Lo del paro indígena era simplemente un tema de ego de Leonidas Issa. ¿Cuál era el reclamo de Issa? Que había subido el precio de los combustibles en el gobierno de Moreno. ¿Y yo qué tenía que ver con eso? Eso era fundamentalmente. Y yo congelé los precios de los combustibles. Y no volvieron a subir. Y lo hice por octubre del año 21. Y el paro fue en junio del 22, reclamando algo sucedido en un gobierno anterior. Evidentemente, ¿de qué se trataba? Y ya hay las pruebas, ¿no? Ya hay las pruebas que Leandro Norero ponía dinero para el paro. Ponía autos. Y sin duda alguna, como siempre lo creí, Leonidas Issa era simplemente funcional a estos grupos delincuenciales organizados. Pero usted no cree que hay una protesta legítima ahí. No, no. Yo siempre dije que hay una protesta legítima. Pero no la de Leonidas Issa. Porque yo estoy consciente de que todavía hoy, al día de hoy, el sector rural y campesino del Ecuador, la Sierra y la Costa, merecen respuestas. Y atención. Por supuesto que eso es legítimo. No lo que hacía Leonidas Issa, que es un terrorista, ¿no? Que incendió Quito. Pero es un líder indígena. Digamos, tiene su gente, tiene su grupo que le sostiene, va a ser candidato de Pachacuti. Con esto quiero decir que no es un poco ligero tildarlo de terrorismo. Oiga, ¿cómo se califica a alguien que incendió la Contraloría en el año 2019? Pero fue Leonidas Issa quien incendió la Contraloría. Sí, claro que sí. Fue él, el responsable de eso. No me diga que no es un acto terrorista el intentar incendiar un canal de televisión. Pero fue Leonidas Issa. Sí, fue Leonidas Issa. ¿A usted le consta que eso? Sí, pero a todos los ecuatorianos. Lo vimos por televisión. Bueno, fue el autor intelectual, si usted quiere que yo precise eso. Eso lo hizo. Y lo hizo también en junio del 22. Y al final Leonidas Issa es un mercantilista.